Hemos recibido muchas llamadas a la línea de gente de afuera de Puerto Rico, que están en diferentes partes de la nación americana. Les voy a explicar rapidito para que sepan. Esta marcha se está haciendo. ¿Por qué? Porque de primera intención hubo un chat. Lo que llaman, pues, están por una serie de amigos, que los van a ver ahora mismo en pantalla, del gobierno, incluyendo al gobernador. Y entonces, pues, se estaban comunicando entre ellos, pero a la misma vez estaban burlándose del pueblo de Puerto Rico, burlándose de los muertos de María, burlándose de la gente, de los homosexuales, de los gay, de los prietos, de los flacos, de los gordos, de todo. Y en adición, haciendo una serie de comentarios privados, que en ningún momento son aceptables. Y muchos de ellos estaban hablando, peste, de otros compañeros políticos y del mismo partido. Eso es un revolú para el gobierno, porque nos pone a nosotros, el pueblo, como víctimas, realmente. Exacto. Entonces, diciéndole también a algunas damas prostitutas, pero de la forma grosera, todos, todos ellos están involucrados en esto. ¿Qué pasa? Que surge este revolú. Después de esto, ahí rápido, al par de días, surge unos arrestos de la secretaria de Educación, que es Julia Kelleher, con unos secuaces, que aparentemente, lo están acusando de actos de corrupción. El pueblo se molesta, se molestan los políticos del mismo partido del gobernador, de los PNP, se molestan los populares, los del partido independentista, bueno, en fin, se molesta todo el mundo. Ahí deciden todos tirarse a la calle, hacer actos violentos, etcétera, etcétera. Y por eso es que se ha formado toda esta revolución. Desde el lunes se están llevando a cabo estas marchas, donde ha habido fuego, donde ha habido palos, donde ha habido gases, lacrimógenos, gas, pimienta, bueno, daños a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que duele, yo creo que de lo más que le duele al pueblo es, obviamente, el chat, porque uno ve realmente la intención que tiene el gobierno para el país. Y, pues, son chamaquitos que estaban gobernando, como decimos, niños de grado 11, estaban gobernando, pero también el arresto de Julia Keller, la Secretaría de Educación, duele mucho porque en Puerto Rico, hace un año atrás, se anunció el cierre de cientos de escuelas que le complicó la vida a muchas familias porque las escuelas quedaban cerca, posiblemente, de una casa y la familia no tenía transportación para llevar dos, tres niños. Cerraron cientos de escuelas y luego sale esto de que supuestamente estaban robando dinero cuando cerraron escuelas porque había que abaratar los costos y que la matrícula había bajado porque la gente se había ido de Puerto Rico y la gente aprendía porque cerraron escuelas que algunas, no todas, pero algunas escuelas públicas eran funcionales y muy buenas escuelas. Fíjate, Rocky, yo lo puedo definir de la manera que tú lo dijiste ahora. Y, señoras y señores, sencilla, corta y brevemente, es un chorro de chamaquitos en el gobierno de Puerto Rico que son muchachos inteligentes pero no son, no son, no son astutos, no son, no tienen, no tienen, no tienen mente. Pero, Comay, ¿qué astucia usted puede tener si usted se pone a escribir cosas de gobierno? Exactamente. Con gabinetes que usted acaba de, con gente que usted, mire, posiblemente, Ricardo Rosselló no conocía por mucho tiempo a muchos de ellos de ahí de ese chat y cosas de gobierno y cosas comprometedoras en uno y uno a un amigo, a una esposa, a un esposo, uno le escribe cosas groseras por texto porque eso, eso es un peligro. O sea, te pueden hasta arrestar por amenazas y por cuantas cosas y más al gobernador. Claro. Entonces, señores, al ver la gente a un gobernante, un gobernador como Ricky Rosselló que está con esas, yo lo diría así como decía mi abuelita, con esas pocas vergüenzas, pues entonces ahí fue que se le fue, se le fue, se formó la grande. Yo dije al aire en la radio hace unos días que realmente el problema de Ricardo Rosselló es que se proyectó lo que no es. Porque si Rosselló, ponle que Rosselló tuviese una personalidad como la de Luisito Vigoro, por ponerle un ejemplo, y escribe todas esas malas palabras, Luisito es así, pero él se estaba vendiendo como bien proper y toda la cosa y cuando la gente ve estos textos, dice, pero este muchacho nunca maduró, este muchacho está al garete, ¿entiendes? Y eso es lo que el pueblo resiente, que le dimos el control a un muchachito que lo que quería era irse a la fortaleza para tener una casa, hacer party, hacer fiesta y tener beneficio. Así es, mito es. Qué triste. Y señoras y señores, es bueno decirle a todos ustedes que no, esto no fue un mes ni par de semanas, estos fueron meses de meses, yo creo que como año y medio, y hay cerca de 900 páginas, 900 páginas de poca vergüenza de un montón de cosas. Y dicen que van a salir más chats todavía, el rumor que hay corriendo. Ojalá para nosotros por lo menos tirarlos aquí. Yo estuve hablando esta mañana con la periodista Sandra Rodríguez Cotto y ella dijo que hay más chats y lo que viene, Comay, es lo que viene es mucho, mucho, mucho más fuerte de lo que se vio en esas 800 y pico páginas. Mira, mira, mira para allá. Bueno, señoras y señores, vengo rápido, no se vaya nadie, que esto sigue. Seguimos acá de Puerto Rico con la Comay, con los detalles de toda la marcha. Yo espero que todo esto aclare la duda que tiene la gente de Estados Unidos. Sí, yo espero que sí. ¿Paga demasiado por su seguro de auto? Tú sabes que hay muchos manifestantes que estaban bien molestos porque llegaron a las cuatro y media y cinco de la madrugada aproximadamente. ¿Cuatro de la madrugada? La madrugada hoy, cuando eso era las cinco de la tarde. Vamos a ver, señores, a Mari Carmen Ortiz de Guapa Televisión lo que dice. Vamos a verlo. A ver, ¿qué pasó ahí? No sabemos cuántas vallas de seguridad vayan a poner de estas de cemento, pero entendemos que no van a poder cerrar el tránsito en esta zona. Pero lo cierto es que continúan preparándose. Esta marcha arranca a las cinco de la mañana. Esta marcha arranca a las cinco de la mañana. 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 Una de las cinco de la mañana, una de las cinco de la mañana y se vibra. Doña Mari Carmen, doña Mari Carmen. Suave, suave con los embustes, ¿ok? Bueno, señores, nos vemos mañana. Mañana venimos con mucha más información. Esperamos, miren, mucha tranquilidad, por favor, los que están en la marcha. Mucha tranquilidad, mucha paz, ¿ok? Ese es su derecho.